Ya la mandé a buscar, ay Dios, si no hago otra botella, de aquí no me voy, hasta que llegue ella, que de aquí no me voy, hasta que llegue ella, si la ven por ahí, en brazos de otro hombre, si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre. A mí qué me importa, eso da pato, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso da pato, eso no se rompe, eso da pato, eso no se rompe. A mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe. A mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe. A mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe. A mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe, a mí qué me importa, eso no se rompe. Yo voy a bailar con la canana, yo voy a bailar desde el mismo, otra mañana. Cual es la otra, pidan una, pidan una. Porque esto viene en karaoke ahora, aquí no es solo la estrella. Agulna la volcanista femenina. y 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